D-Hack Record Solo en la noche Dame tu amor Cuando me despierto Solo en la noche como te extraño Quiero que llegue solo en tu amor Con tu devoción Cuando me despierto Solo en la noche como te extraño Quiero que llegue solo en tu amor Con tu devoción Con tu devoción Somos dos en uno Como el café y el desayuno Te espero hoy en el veintiuno Dejé mis besos en una carta firmado Bruno Tú no sabes que sin ti no puedo respirar Cada día, cada noche, cada tarde yo te quiero dar Baby, te quiero amar Quiero a tu lado en la mañana despertar Así que dame amor Dame amor Por favor Dame, 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 dame todo tu calor Baby, yo te quiero amor Ay, 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 ay Quiero tu boca, baby Ay, 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 ay Me vuelvo a la cama, mami Ay, 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 ay Sabes que así te quiero Cuando me despierto toda la noche Cuando te extraño Quiero que llegue solo tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche Cuando te extraño Quiero que llegue solo tu amor Con tu devoción Volver A tenerte a mi lado Es lo que sueño Ay mi amor Solo quiero sentir tus besos Tu cariño y tu regreso Yo me vuelvo loca, loca Sin tu amor Ya no paro aquí, no, no No tengo forma de vivir Que en tu cara te crezca mi corazón Ay, ay, ay Quiero tu boca, baby Ay, ay, ay Me vuelvo loca, mami Ay, ay, ay Sabes que así te quiero Cuando me despierto toda la noche Cuando te extraño Quiero que llegue solo tu amor Con tu devoción Cuando me despierto toda la noche Cuando te extraño Quiero que llegue solo tu amor Con tu devoción Quiero que llegue solo tu amor 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 Gracias por ver el video.